Pisis. Nuestros amigos de Pisis, sale esa carta del mundo, esa carta que dice el extranjero, las mudanzas, las personas que van, las personas que vienen, están allí muy pegadas de ti si eres del signo de Pisis. Por otro lado, me dicen, busca una manera de movilizarte rápido, estás muy lento, estás pasivo, deja las quejas y busca los cambios a través de ti porque no llegan de otras personas, sino simplemente de lo que harás el día de hoy. También para Pisis, dice, comienza a moverte en lo que quieras de pareja y dentro de esa parte sensual porque tan sencillo que puedes perder la oportunidad de conectar con alguien por tu lentitud y por tu indecisión. Los demás no te están teniendo paciencia. Así que Pisis, a moverte si no quieres perder a esa persona especial. Dice, postergación, fíjate que la carta de ocho te está diciendo, no sigas postergando las decisiones y los actos porque pierdes una gran oportunidad y creo que si no lo utilizas te vas a arrepentir. ¿Qué bañitos vas a hacer menta? Menta en exfoliaciones, en esencia, en inciensos. ¿Por qué? Porque te van a despejar la mente y te van a dar la valentía para decir, esto es lo que quiero y eres mío además.